Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz, radiante más que el sol Su amor y gracia aterramó En Él encuentro sanidad Por siempre reina No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, 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 oh El vencedor que a la fiesta está Ante su trono no descaerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh ihn en Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh, oh! Con tu poder se rompe entre arenas, ya entrará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, Santo eres tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompe entre arenas, ya entrará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, Santo eres tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. En adorar aunque resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. El Vicerior que era la nuestra, esta. Antes tu cronomo de esta era. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Jesús. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Creador. Buenas tardes. Creador.